Entonces, lo que dice Félix en este libro es que una vez que tenemos determinado esto, tenemos un margen hacia arriba y un margen hacia abajo en el cual podemos seguir creando valor. Y este Value Creation tiene que ver con, una cosa es el precio que nosotros ponemos, por ejemplo vamos a decir, la suscripción a nuestro servicio o el coste de nuestro producto inicial es de 10 dólares, por decir algo, pero en realidad hay un Willingness to Pay, cuánto el consumidor está dispuesto a pagar, que en realidad en principio en una startup no lo sabemos, pero lo podemos averiguar o incluso lo podemos incrementar este precio, porque sabemos que todavía tenemos un margen de que el consumidor está dispuesto a pagar.